¡GENIAL! Lo siento, no sabía que era vuestro. Lo siento, señoras. No tengo tiempo para esto. ¡GENIAL! ¡Aquí! ¡Ahí va eso! ¡Aquí! ¡La próxima vez! ¡GENIAL! 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 ¡Solo enidia! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¿En serio? No te levantes, ¿vale? ¡Joder, lo que faltaba! ¡Joder! ¿Bien? Estoy bien, gracias. ¡Joder!